Feliciano Moreno es un médico que lleva al servicio de la comunidad más de 15 años. Su tranquilidad se ha visto afectada por una publicación que se realizó por redes sociales, donde aparece su foto con una información de la Procuraduría que lo acusan de abuso sexual a una menor de 14 años. Dicha confusión le ha traído junto con su familia muchos inconvenientes. Es una situación bastante incómoda, no solamente para mí, sino también para mi familia. Lámese mi hogar y todos mis hermanos, porque precisamente yo no me conseguía en la ciudad de Quibdó. Estaba en comunidades rurales, unas comunidades indígenas del Carmen de Atrato, donde no tenía señal. Y mi sorpresa fue cuando en algún momento estuve acceso al celular, donde vi esa información que fue de muy mal gusto, en donde la señora Sagi Lemus había publicado la noticia de una suspensión de la Procuraduría por 18 años a un docente y aparecía mi foto. Según Feliciano, el verdadero autor de este delito es un docente que tiene su mismo nombre y apellido. Aunque tenemos el mismo nombre y los mismos apellidos, pues tenemos perfiles personales diferentes y también físicamente no hay ningún parecido. Sagi sabe que Feliciano Moreno, el médico, no es el docente. Uno no sabe si mirar mala intención o mirar equivocación. En este momento hay mucha confusión en cuanto a esas dos expresiones. Cuando ella coloca una imagen en un escrito donde la Procuraduría condena a 18 años de cárcel a un docente por violación a una niña de 9 años en el municipio del Medio Baudó y coloca mi foto, pues ahí está diciendo que esa persona soy yo. Y ella debió haber realmente, haberse asesorado muy bien antes de publicar esa imagen. Entonces yo miro aquí que hay un daño, pues, de mi honra, del bien moral, tanto mío como mi familia. En ese orden de idea es importante que ella lo más pronto posible salga a los medios hablados y escritos y aclare la situación, sin que esto signifique que no se vaya a seguir un proceso hasta las últimas consecuencias. Una de sus hijas, al leer la confusión, reclamó a la periodista que hizo la publicación y le pidió la certificación. De inmediato causó en mi hija un rechazo. La llamó para que ella rectificara esa información porque esa no era la persona a la cual habían condenado. La señora Salli, la respuesta a mi hija fue de una manera muy, digamos, grosera, que podía quitar la imagen, pero que no se iba a retratar y ahí mismo la bloqueó. Denunció a mi hija ante la fiscalía y también a mí que si algo le pasaba era por culpa de ella y de parte nuestra. Entonces me parece, pues, que no hay ningún tipo de coherencia con una persona que se llame ser comunicador serio. Feliciano quiere dar a conocer a la comunidad que doceña a la persona que es él en realidad y no de la que lo acusan. Que la opinión pública sepa, honestamente, a que ella me he dedicado toda la vida, servicio a la comunidad, servicio a la gente y los perfiles son totalmente distintos, la parte física es totalmente diferente y que un periodista debe tener, por lo menos tomarse la tarea de investigar antes de lanzar una noticia de estas al aire. Aunque la foto del médico se retiró de la publicación, la comunicadora no ha ofrecido excusas ni esclarecimiento de lo sucedido, dice la familia Moreno. Para CNC Noticias, Paola Cantillo.